En realidad estamos trabajando en el sentido que lo hacen a nivel nacional, provincial y a nosotros en el ámbito local, en todo lo que es el frente que estambiemos. Nosotros lo que pretendemos con un portal, que lo hemos llamado concejalesbragado.com.ar que el vecino tenga una herramienta en la cual se pueda comunicar y también conocernos a nosotros en cuanto, por ejemplo, si quieren mirar el currículum de cada uno lo pueden mirar, las actividades que nosotros tenemos aparte de la función pública, también pueden ver un recibo de sueldo colgado con los saberes nuestros, los aportes partidarios que hacemos, los proyectos en los que trabajamos y una declaración jurada patrimonial. Con los bienes que nosotros ingresamos a la función pública y dentro de cuatro años cuando nos toque el momento de irnos, la gente también puede ver con otra declaración anual porque cada año lleva su declaración jurada y mensualmente cada uno de los recibos que vamos teniendo pueden ver cómo entramos y cómo salimos en respecto a los bienes. Es un poco empezar a limpiar la imagen política partidaria. Claro. Esta transparencia no solo es que el vecino sepa dónde va su dinero recaudado por impuestos en cuanto a salud o deporte o en la gestión, lo que se hace con sus impuestos, sino también qué es lo que se hace con el dinero que se nos paga. Y en función de eso también ver de que haya una correlación entre los ingresos de la actividad particular más la de la función pública y que tenga una cierta coherencia cuando uno se va de la función. A ver, en este caso que todos conocemos de Lázaro Báez, donde era cajero del Banco Nación, hoy tiene un holding empresario. La verdad que no sé si esa es la carrera de todo bancario, todos quisiéramos ser bancarios. Hay cosas que no cierran. Yo creo que la justicia tarde, pero llega. También tiene que estar acompañada y dar un respaldo positivo y un voto de confianza a lo que es toda la gestión y los momentos y los tiempos. Creo también que no es gratuito que nosotros nos lleve tanto tiempo poder empezar a hacer una dinámica y que tenga la salud que tiene que tener la democracia. Acá en este país siempre hubo una supremacía del presidencialismo por encima de todo. Lo que se observa en realidad me parece en el último tiempo, y lo decía ayer también la diputada Victoria Donda, que pareciera ser que cuando un gobierno deja la función, allí la justicia actúa en función de ese acontecimiento, cuando en realidad debería actuar en cualquier momento y lo más rápido posible. Bueno, la cuestión es que todos nuestros procesos de facto no han sido gratuitos para lo que es la democracia. Y la verdad que la justicia se anime a actuar cuando un gobierno empieza a perder poder, no es gesto de estar sanos, por lo menos en el juego democrático. Y tampoco debe ser complaciente con el gobierno que sigue. Exactamente. Entonces lo que nosotros creemos es que si la justicia empieza a actuar y no corta en este sentido, creo que todos... ¿Qué problema hay en ir y rendir cuentas si uno está limpio? A ver, más allá de ser presidente, gobernador, intendente o concejal, diputado o senador, lo que vos quieras, vos sos una persona que tenés todos los deberes y obligaciones, derechos y obligaciones exactamente que cualquier otro. Y cuando la justicia te llama, si vos estás limpio tenés que ir y no tenés que tener miedo a nada. ¡Gracias!